Lo último también se da porque el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, ha dicho que no seguirá en el cargo. María Antonia Calle, usted habló con el director Oviedo, ¿qué le dijo? En conversación telefónica que sostuvimos con él, confirma que no seguirá en la dirección del DANE durante el gobierno de Gustavo Petro. En estos años, su equipo y Oviedo han apostado por descentralizar el servicio público catastral y al realizar el empalme, observó, confirmó él, algunos comentarios y reservas por este proceso. Resalta que en su periodo se cumplieron las tareas y que la transformación del país también se construye con relevos. Comenta que no es una decisión personal, sino institucional. Su siguiente paso es evaluar oportunidades y, como dice él, descansar. Pero no le cierra la puerta a seguir sirviéndole al país en un futuro. Desde la sala de redacción, María Antonia Calle, Noticias Caracol.